Un millón 633, bien hecho bro Hola que tal chicos, bienvenidos al vídeo de mi nueva habitación Ya sabéis que me mudé con el escalón del tichón Hará cosa de un mes y medio Más o menos, y hoy os voy a enseñar con detalle Todo lo que hay en este nuevo Setup Gamer Que tengo aquí montado, así que no me enrollo más Y vamos allá A ver ¿Puedo entrar? Hola, pasa, pasa Una televisión, una televisión muy buena Para ver Netflix, descansar Y ver series y buenos vídeos A mano derecha tenemos el vestidor La verdad es que algo bastante pequeñito Se nos ve aquí en el espejo, hola que tal, muy buenas A ver, espera, espera, que hagan captura para Twitter La peor mierda que he hecho Saquetas, abajo hay pantalones, un par de zapatos Y aquí tendríamos pues un poco de camisas, ropa interior y poco más Salimos del vestidor, bastante bonito, bastante precioso Y llegamos a la parte más importante de la habitación La cama Muchos se pensaban que ibas a decir el setup Pero no, lo más importante es la cama Vamos a ir al baño ahora mismo Un baño bastante precioso, bastante bonito, bastante hermoso A mano derecha tenemos un precioso cristal Otra foto para Twitter Mi tiquillo de dientes, mi pasta de dientes, jabón Una cosa, esto que es para la tos, ¿no? Esto es para la tos, en efecto, esto es para la tos Y es por si me pongo enfermo Esto es porque con el frío se me cortan con facilidad los labios Entonces pues me lo compré para que no se cortan los labios Aquí tenemos las toallitas No puedo vivir sin ellas Imprescindibles en cualquier baño en el que yo estoy Unas chuches, no me preguntéis por qué han acabado aquí No lo sé Y ahora vamos con la ducha, la bañera, el jacuzzi Bastante hermoso Un par de jabones Esencias para pegarme yo buenos baños Un cristal con buenas vistas Incluso se aprecian un poco ¡Wow! Brutal Impresionante Una basura ¿Cuánto crees que peso? Ahora mismo en los comentarios Vale, no, vamos a hacer una cosa Lo que peses van a ser los likes que tienen que dejar Vale, me quito los tapatos a pesar de que esos son 1000 likes menos Realmente 3, 2, 1 Vamos allá 62,1 62.000 likes Sería increíble, sería increíble que llegara Pues ahora, terminamos el baño Ya habéis un baño bastante simple Y vamos ya con lo más importante Con lo que todos queréis ver El Setup Gamer 2019 Ampeter, oh my god Esta es la silla que utilizo Es de NewSkill La verdad es que no me están pagando nada por este vídeo Quiero aclararlo que nadie me paga nada por este vídeo Pero si es otra curiosidad Yo os voy a decir la marca que utilizo en cada cosa Aquí tenemos también un teclado NewSkill Un ratón de Logitech Los cascos, los Astro Que siempre los utilizo La verdad es que desde que empecé en Youtube Más o menos Los llevo utilizando Me han funcionado Me gustan Y por eso los sigo comprando Ahí tenemos Mi mando de X Controllers Código en Twitter Página web en la descripción Para tener mandos tan impresionantes como los míos Código en Twitter Página web En la descripción Y ya estaría El mando que utilizo para para Fortnite Por otra parte Tenemos aquí El micrófono que siempre utilizo Rode Está un poco roto Cierto Pero bueno Sigue funcionando Por lo cual Pues no hay problema Entonces cuando yo me puedo grabar Pongo el micrófono aquí El teclado lo pongo un poco más para atrás Más o menos así Me ha ido siempre muy bien Yo creo que tiene buena calidad de audio Por lo cual Pues lo sigo utilizando Ya os digo Vamos ya con las pantallas Una es Philips Y la otra es BenQ De las últimas cosas que tenemos Por este setup Es la cámara Logitech 4K Creo que es Antes utilizaba la C920 Que es la que grababa a 1080p Pero bueno Esta graba 4K Me gusta más La recomiendo Eso sí Creo que es de las mejores cámaras que hay Para grabar gameplays Así sencillitas Que las enchufas con USB al ordenador Funcionan muy bien sinceramente Y yo la utilizo Y la recomiendo también Y luego ya pasaríamos A la parte más importante La Play Aquí la tenemos Mi preciera Playstation Con la cual juega Fortnite Y la capturadora Con la cual grabo Los gameplays de Fortnite Me estoy dejando Algo súper importante De esta habitación Una de las cosas más importantes Junto a la cama Y es el dispensador de agua Un buen fichaje Esto es lo mejor que he podido hacer Porque cuando tengo sed No tengo que ir a la cocina Tengo aquí un dispensador de agua Cojo un vasito Me pongo un poco de agua Y nada Además sale fresquita Y me quedo feliz Y ahora ya para acabar Me falta una estantería Que no he enseñado en esta habitación No es Marta Díaz Es lo que hay aquí debajo Y aquí tenemos un poco Lo que tenía también En mi setup de Barcelona El año pasado Una gorra de Mangel Grogel Esto me lo compré en Nueva York Hace un mes Que pone sexy Una libreta de Tomorrowland Cartas Todas las insignias De todos los eventos que he ido Por ejemplo Youtube Battle Royale El evento de Fortnite que hubo en Los Ángeles De Pro Players Y celebridades Un pase de Xbox al E3 Creo que te has dejado algo No me he dejado Algo de aquí La mesa ¿no? No, no, no me he dejado nada Vale, seguimos Nada más, nada más Aquí tenemos libros De mis youtubers favoritos Por ejemplo El de The Gref Los secretos de Youtube Os lo recomiendo Buenísimo Un cuaderno que nunca he apuntado a nada El libro de Forfax Y dos libros De cómo conocí a vuestra madre Soy muy fan de la serie Y me los tuve que comprar Simplemente por la broma Jamás me los he leído Pero me apetecía tenerlos por la broma Os lo prometo Y aquí los tenemos también Aquí tenemos los cascos Que utilizo cuando me voy de viaje La verdad es que son súper cómodos Porque son inalámbricos Creo que tienen 12 horas de batería Por lo cual yo me monto en un avión Me los pongo así No escucho nada Me pongo con mi musiquita Y soy feliz Yo creo que a la gente le va a interesar ¿Qué modelos son? Vale Son los modelos Bosser Aquí tenemos un par de juegos de Playstation Como el Call of Duty World War 2 Sin que estar De impaciente Y el saber es poder Y ya por último En esta última estantería Pues cables variados Que utilizo Más pistolas de Nerf Y poco más la verdad Así que hasta aquí El vídeo de mi setup 2019 Espero que os haya gustado Un montonazo Esta es mi habitación Todo lo que estáis viendo Es parte de mi habitación Si os ha gustado el vídeo Vamos a intentar llegar A esos 62.000 likes Muchas gracias por verme un día más Un saludo y un abrazo pesazo Y adiós Chau 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 Chau